Finalizadas las obras de la valla que delimita Bulgaria con Turquía. En octubre el país empezó la construcción de esta barrera de 30 kilómetros. El gobierno búlgaro ha recibido críticas por esto. Desde que empezó la guerra en Siria, Bulgaria es uno de los países de Europa que más inmigrantes sirios recibe.